Al virus lo frenamos entre todos. Viralicemos la responsabilidad. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy tenemos una jaula imperdible. Siempre es una jaula imperdible. Demostramos el mejor hot sale en vivo. ¿Te acordás la moda por 50 pesos? Bueno, looks enteros por menos de 2.500. Y bueno, pasaron cosas en el medio, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Y además, si jugás con nosotros, te los podés ganar. Así que participá. Dale, del programa. Es facilísimo. ¿Quiénes son las famosas que usaron este mismo lock? Ah, ¿se viene así? ¿Se viene esta onda? El mago de la moda te enseña cómo hacer la tendencia batik de ayer. Y nos metemos en la peluquería de Bruno Salas para ver el antes y el después de la cuarentena. ¿Cuáles son los métodos, el protocolo, cómo te van a atender? Todo porque hablan las peluquerías. Y es jueves de sí y tu cuerpo lo sabe. Muy bien. Pero qué bárbaro, mis compañeros, cómo aprenden. No, qué horror estas imágenes. Virginia Lizalde nos enseña cómo hacer ejercicios con elástico. Quedate en la jaula que hoy les pone mucho power. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Acá estoy yo. Poquito. Nada. Pedí un canje de anteojos. No, mentira. Tuve una alergia que me tuvo internado 10 horas. Así como se los cuento. 10 horas por una alergia en los ojos. Le quiero agradecer a todo el equipo del Hospital Austral que me atendieron genial. La verdad es un tema ir a una guardia en el medio de la pandemia. Y unos genios. Así que especialmente a la gente del Hospital Austral, muchísimas gracias. A Fernando Yudica y a todo el equipo. Mil, pero mil gracias. La verdad me contuvieron. En un momento complicado. Porque estuve dos horas sin poder abrir los ojos. Dos horas absolutamente ciegos. Así que muchísimas gracias. Estoy mejor. Igual, los anteojos son más que nada por las luces y no por topazios. No seas así. Ojo con las cremas. El único consejo que tengo para darles es ojo con las cremas. Y dice cuidado con el contacto para los ojos. Cuidado con el contacto para los ojos. Bien. Bueno, tenemos un lindo programa. Un hermoso programa. Estoy muy contento porque tuve muchos comentarios positivos del programa de ayer. Que hicieron mis compañeros sin mi presencia. Así que no se hagan los tarados. La idea es que no lo hagan bien el programa para que me extrañen. Basta de hacer bien el programa cuando yo no estoy porque se pudre todo. Se pudre el rancho. Mi mujer lo vio y me dijo, la verdad que estuvo buenísimo. Y yo, pero, ¿cómo vas? Vos me tenés que... Estoy internado. ¿Cómo me vas a decir que el programa salió bien sin mí? Bueno, los voy a presentar a esos que son los campeones del mundo mundial. Llegan los superpoderosos de la moda. Dignity. E-Curiosity. ¡Le doy la A! ¡Oh! ¡Sum! ¡Oh! No, quizás fue una giscopera. Mitad porrista y mitad giscopera. Te quería hacer la giscopera, pero no me salió. ¿Qué hacés, Nasi Vestido? Nada, porque estoy contratada en el telito de... Sos como una mezcla de... No, no, cerrate el telito. ¿Lo viste? Mirá lo que es. Por eso estoy acá. ¿Cómo estás, loco? No, porque no veías. Bien. No, no, veo perfecto. Al bulto ves. Veo perfecto. Mirá vos, que tipetes, ¿eh? Es de lo que somos. Llega el mago. ¿Estás de Flash Dance? ¿Vienes el mago de la moda? Llega el maguísimo, llega el maguísimo de la moda. Esto es para Vero, que nos está mirando. Vero, hoy te enseñó a hacer esa joguineta de Jazmín Chevar, Batik. No gastes más en Jazmín. El mago te la hace en tu casa. Ayer regalamos una. Sí, ayer regalamos una divina. Batik, con asilina y todo, ¿eh? Tú otro. Tranqui, no pasó nada. Qué lindo que está, ¿viste? Mirá el joguin del look. ¿Es Beyoncé? ¿Es Beyoncé? Y Laura, mi amiga Laura y Lucía. Te fila en la jaula de la moda del señor Fabián Medina Flores. Sí, lo voy a hacer solo porque ayer el invitado no lo quiso hacer. Te fila. Mirá. ¿Qué pasó con el salvo? El joguin a torció pelado. ¿Te podría decir? Sí, te vendría indumentaria. ¿Joguin a torció pelado? Podría decirle que nos mande uno o no. Tocá la textura. ¿Puedo tocar? Y después pongo el toque. ¿Viste? Me gusta el vivo. ¿Y vos vas a desfilar? Toda. No, no. Tienes el gorro. Quiero decir el gorro. Pero mientras mostra el look. Después lo salvamos. Mostrán tu look, por favor. Ahí está. Recién salió de la cárcel. Es una abejita. No, es horrible. No, vestido por mí. Ayer el invitado se quiso llevar hasta las flores. ¿Por qué vino tan poco? Primero ofendido porque él se confundió y él pensó que estaba el conductor. Y estaba yo, que es una conductriz. Se quiso robar hasta... Ahora, la gente de Artear, porque ayer no viniste, te mandaron flores. Ay, qué divino. Tenió la tarjeta. Querido Horacio, tus ojos se ven como el cielo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Espero muchísimas gracias. La gente de Artear. Lo podemos dejar acá el resto de la semana. Qué divino. No sabés lo que es tu camarín lleno de flores. Mi camarín, sí. Me di cuenta. Se te estañó, gorrión. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Bueno, vamos a jugar. ¿Quiénes son las famosas que usaron este mismo look? A ver. ¿Qué es esto? Es un príncipe de Gales combinado con fluo. Sí, con fluo. Me gustan dos maneras distintas de encararlo, ¿no? Una con estileto, la otra con zapas. Yo también. Bueno, de uno y uno pistas. Tiene... ¿Son dos conductoras? Sí, súper conductoras. Una ama los caballos. Ah, porque fa... No, bueno, te digo. La otra ama los gatitos. Sí. Una hace meditación. Sí, y la otra hace yoga muy bien. Sí. Sí. Bueno. Hemos trabajado... Sí. Con una hemos trabajado mucho y hemos hecho tapas los dos. Y yo con la otra, con una de ellas, perdón, sí, trabajamos 10 años. Bueno, perfecto. Y el regalo del día de hoy es un tejido. Está buenísimo. Léelo porque yo no llego a leerlo con mi mirada limitada. Un shamrock tejido. Shamrock. Shamrock. Shamrock tejido. Muy bien. Ya hicimos una invitación a los emprendedores vinculados a la moda. Es un momento que podemos difundir y de paso hacemos lo que se llama win-win. Nosotros difundimos su trabajo y la gente se puede ganar el producto. En tu ausencia ha habido grietas. ¿Más? Sí. La del jean. No sabés lo que fue. La del jean. Ahí está el tejido que se pueden ganar. Así que, por favor, participen de la jaula. Si saben quiénes son las conducturas que están vestidas. Me gusta ese color verde seco. Con este nuevo look. Grietas. ¿Cómo terminó el tema de jean? Bueno, ayer para Claudio Cozano, compañero mío de la jaula de la moda, un diseñador que yo le tengo mucho cariño, que en los últimos tiempos con los viajes que hicimos, compartimos 35 viajes con la chiquita y con Claudio, como que a mí un poco me llegó al corazón. No, me gustó que vino a hacerse cargo de la situación. Sí, no, lo llamó la producción para humillarlo en vivo. Y lo bueno es que toda, ella la armó una cama, y es que todo, todo el mundo de la moda, lo que marcó con esto, porque parecía un chiste, parecía a Peña, es una diferencia. Pero fue una enseñanza. No, él quiso como graciosamente, en medio de tonto, ¿entendés? Las palabras fueron más rápidas que su mente, y me quiso corregir en algo que claramente no tiene razón. Y salió todos los diseñadores a tirarle palos, parece que lo odiaban todos. Pero el soberano lo hizo ganar. Y Matilda Blanco, arrancando por Matilda Blanco, y terminando la curva, pasando por Jorge Rey, Roberto Piazza, Benito Fernández, tenían palabras encantadoras. Bien, bueno, vamos a ir hacia la grieta del cantando. Así como se armó la grieta de Gino Terim, en el cantando está la grieta de los bien vestidos y los mal vestidos. Acá como no hay coreografía ni nada, cada uno decide cómo vestirse. Pero porque, ¿sabes lo que pasa? Le echa en la cumpa a la Anita Ferrando que no hay vestario. Mi amor, nosotros no tenemos en este momento vestuaristas, y nos vestimos... Y todos los días luciedas. Bueno. A ver. ¿Hoy? ¿Hoy? No. Hoy hay gym. Hoy hay gym. No, pero mirá. Hoy hay gym, hoy es juego de gym, por eso estamos permitidos. Pero en el cantando no, loco, en el cantando no puedes ir así nomás. No. Vamos a ver cómo está la grieta de los mal vestidos y los bien vestidos. Van como quieren. Quiero decirles que son la primera pareja que veo bien luqueada para este show. O sea, se ve que tienen, o lo traen de casa, y si en estas épocas no se pueden arreglar, porque la vestuarista no puede ir, o algo, ya tiene el fuego sagrado de lo que es un escenario. Porque muchas veces, aunque no se quiera, venís con ropa de calle, y te da como una cosita de desproligidad. ¿De qué estás vestido? Qué raro lo que tenés puesto aquí. De casa, Pepito, de casa, porque no podemos agarrar nada. Lo que había de casa, más o menos. Estamos en época de pandemia, pero esto es un show. Y yo cuando veo la gente que no viene bien vestida, eso, el luqueo, que no es una frivolidad, le saca mucho al show. Me impresiona, luna mucho, porque es una mezcla... ¿Para bien o para mal? No, no, rara, es rara. Rara. Es como la serie Lost. Porque ves como una persona que termina de ensayar, que ni se bañó y viene. No es que diga que tenga el aspecto sucio. ¡Y se arrojó, Jorge! ¡Holi! Hoy lo vi en otro canal, a la tarde, con un look diferente. Y lo vi tan distinto hoy de la energía que tenía ayer. Tenía mala energía. Que me pareció como otra persona. Estaba lindísimo. Cande, Wolfese y Federico Salles. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, Cande, Fede! ¡Vamos con todo! Quiero decir, chicos, que primero los felicito por el look. Bueno, gracias. Lo primero que encontré. Así nomás. Así nomás. El vestimenta que tenés hoy me parece que no te beneficia en nada. A mí no gusta. Pepito está muy atento a los looks de los participantes. ¿Quiere denudar, Pepito? Otra cosa, ¿eh? Claro, ni hablar. ¿Ves eso? Ahí está mejor. Pero claro, porque eso juega en una cosa mucho más sobria frente a la belleza de esa mujer. Un hombre sobrio. Eso me parece que hubiese sido más inteligente. Un lado del jurado está trabajando para la jaula de la moda. Sí, claro. Pepito está enviado de la jaula de la polinesia. Por algo lo mencionamos y dijimos. No, no, no. Me parece que está muy claro el equipo de cuáles son los lookeados, los que sí entienden del show que un cantante arriba del escenario se completa con su look. Sí. Hay algunos que parecen estrellas pop, por ejemplo. Está bien. Bueno, está el caso de nuestro amigo José Balosen, que anoche mostró de que se trata un show poniendo un smoking divino. ¿Quién era que estaba con el smoking? A Fede Salles. Y ella con PTT. Que no me equivoco. No, impecable. Vamos a ver de a poquito. Ahí tenemos a La Bomba con Tiago. Alguien describió el pantalón de Tiago como embutido. Puede ser. Ella estaba bien. Ella estaba para un show. Ella estaba bien, ¿no? Ella estaba para un show. Ella estaba para un show de La Bomba. Súper, sí, muy bien. Está muy bien ella. ¿Por qué es un show esto? A ver, son como mini-shows adentro de un programa de televisión. Sí. Como islas. Claro. Con la música, con la personalidad. Hay una idea de... Y la verdad se pueden vestir con su ropa. Sí. Ellos corren con ventaja porque me parece que tanto La Bomba como el señor Bombito... Tienen ropa de show. Tienen ropa de show. Saben, conocen de escenario. Creo que es una gran ventaja. Voy a prestar atención a La Bomba Tucumana porque me parece que ella pidió ayuda. Le está haciendo muy bien. A su hijo siempre lo vimos como curioso con la moda. Ayer de otros cuando le vimos los chupines cortos, cuando presentó un smoking azul. Así que esta pareja tiene magia en los equipos que arman. Bien, esta pareja tiene magia en los equipos. Sí. No puedo creer que estés puntuando positivamente a La Bomba. Es que es así. Tan crítico fuiste de bailando. Bueno, esto habla de una persona sabia. Ok. Estoy muy modesto. Ellos son el plato que me gusta comer. Con todos los condimentos, un buen vino y un excelente postre. Bien. Bueno. Con hambre no te vas a quedar. Esta es la grieta de la moda del lado de los bien vestidos. La Bomba y Tiago. Arriba. Arriba. Porque dieron lo que necesita el show. 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 Claro. ¿Dieron show Fede Salles y Kandemol Fese? Claramente no me equivoqué desde el momento que lo vi. Sabía, tiene una figura que sabe lucir las cosas. Es un hombre del musical. Yo lo descubrí en un musical que fui a verlo y me encantó. Y cuando vino acá con esa mirada pícara, esa boca insinuante, esos ojos que te miran como algo tímido. ¿Qué cosa? Estaba pensando recién esta cosa de la cortesía. De que habitualmente vos te acercás para ayudarle a la persona a bajar la escalera. Él lo pensó y dijo no. No se puede hacer. No lo puedo hacer. No. No la puedo acompañar. Pero el gesto estuvo. Pero el gesto vale todo. Vale todo. Me encanta esta pareja. Él vestido por Balosen. ¿Qué cantaron? Esa por Pupete Té. ¿Qué cantaron? Y estaban perfectos vestidos. No tengo la punta de la lengua, no me acuerdo. Porque a mí me parece que el vestuario tiene que acompañar la música que están cantando. Tienen que haber cantado algo clásico. No, no. Pero en el caso de una balada romántica, creo que es la que cantaron. Están bien vestidos. Bien vestidos. A ver, nuevamente, insisto. La bomba dio show. Ellos dieron elegancia y show. Ambos. Bueno, 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 bueno. Empieza una propuesta. ¿Ustedes recuerdan cuando eran muy chiquitos, Carmen Sassalde, la moda por 50 pesos? Susana, ¿por cuánto? Y a mí se me entiende casi parecido cuando hablo. 50 pesos en ese momento eran 50 dólares. O sea, 50 dólares al día de hoy son más de 5 lucas. ¿Y 50 pesos cuánto son? Nosotros vamos a hacer la moda por la mitad de la plata que hacía Carmen. Qué lindos los equipos. 50 dólares eran 50 pesos en ese momento. Ahora, 50 dólares son, depende de cuál que lo calcules, 5 por 3. Por 20 dólares, acá está. 6.500 pesos. ¿Por cuánta plata hoy la moda? ¿Por cuánta plata hoy la moda? Apenas no llega, no arroza, no acaricia el 2.500. Sí, bien. Mejor que el Hot Sale. Amor, soy la mejor renovación de Carmen. Es la moda, es por la mitad de plata de lo que lo hacía Carmen. Es más, por 25 dólares. Si Ana Jiménez me viera, ella me diría, vení, mandale un beso a Carmen que nos mira todos los días. Un beso para Carmencita. Un beso enorme para Carmen y para todas las Carmen. Esto, recurrimos a Paradox Moda y armamos este look que es buenísimo. Porque nada más, mirá, ahí se está viendo el precio de la falda, 1.200. Y tenemos por aquí el precio de 1.100. Bueno, o sea, aquí está más todavía, mucho menos, porque llegás a 2.300 pesos. Un equipo completo. Y es un equipo completo. Perfecto. Imagínate este suéter, vamos solamente al suéter, que tiene gran impacto, es bien gráfico, es colorido. Con un jean va perfecto, con una calza va perfecto. Y decidimos con esta falda, color berenjena, que me encanta, que me encanta, que me encanta. Que es buenísima, es tendenciosa, tiene como una cosa medio de 2.70. Tiene su gracia, no se lo ve con la estampa, pero tiene como un trapeado de las mangas, que le da un poco de volumen. Pero es un equipazo, porque esto después lo vas a hacer. ¿Sabes dónde va a terminar esto cuando algo lindo? ¿Dónde termina eso? Un día va a llegar el verano, un día te vas a poner una bikini y esto va a terminar. Y vas a estar al lado de una guitarra, un fogón, una nube, un tiburón blanco. ¿Y qué vas a estar haciendo? Con una guitarra. Y acá tengo un equipo que me inspiré en Eugenia, nuestra productora, porque ella es madre de country. Madre de country. Mamá de country. Ya tiene prohibido en la casa vestirse, ¿entendés? Inquieta, porque tiene una ni hija ya grande. Bueno, 1.100 el suéter. 900 pesos nada más que este pantalón. 900 pesos es un pantalón, chicos. Que tiene algo de rebote, en colores secos, en colores terrosos. Este suéter va con todo. Este suéter verano con un pantalón blanco y unas zapas y ese pelo dorado. Tiene lúrex. Pero 4 pones lactales cuestan 900 pesos. ¿Cómo va a costar 900 pesos su pantalón? 1.100 más 900, ¿cuánto es, querido? 2.000. 2.000. No es una cuenta muy complicada. 1.100 más 900 es un número redondo. Perdón, es para que participen y se sorprendan conmigo de que solo por 2.000 pesos, que con eso, pero no comes en ningún lugar, a esta altura estás vestida, así podés trabajar. Son dos equipos para trabajar y para hacer teletrabajo desde tu casa. Feria de las Naciones. Yo te insisto, ¿eh? Carmen hacía la moda por 50 pesos, cuando 50 pesos eran 50 dólares y todo el mundo decía, qué barato. Nosotros acabamos de hacer la moda por 20 dólares. Mi mamá, toma, Ronen, que está en Nueva York mirando, volvete a comprar esto. ¿Comprás esto por esta plata? Chicos, abrieron las peluquerías. ¡Ah, abrieron las peluquerías todavía! Saludos a todos. Saludos a quién. ¿Quién es tu peluquero? ¡Ay, te quedaste el mismo! ¡Vos mismo! Ahora entiendo todo. ¿Vos a quién? Leito Vallejos, un beso gigante. Muy bien. A todo el que me quiera cortar. A Luis y a Claudio Cerini. A Cerini también, obvio. A todos los amigos peluqueros, por supuesto. Y vamos a ver cuál es el protocolo. ¿Con qué te hacen contar cuando vas a la peluquería? Así que en minutos nos metemos en una peluquería. Antes, enamorate de estos colores, los fabulosos 10 nuevos tonos. Colección Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection. La coloración de Silkei Mundial que tiene la alonina y aceite de argán. Le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Buscalo en farmacias y perfumerías de todo el país y también en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. K-Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Muy bien, un gran beso a Susana Jiménez. Y ahora nos metemos en el Salón de Bruno Sánchez. ¡Vamos, Bruno! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Cómo andás, Bruno? ¿Cómo están? Acá con el alcohol al 70%, el alcohol es que recibiendo a mis clientas. Feliz de trabajar. ¡Bravo, bravo! Bruno, a ver, contame cuál es el protocolo, de qué forma empiezan a trabajar ahora. Contame. Bueno, el protocolo es distancia social, fundamentalmente dentro del salón. Les voy a mostrar... Dale. Las zonas, debemos aceptar los 15 metros cuadrados por profesional por su cliente. Ah, muy bueno. Y los espacios son individualmente para cada profesional por su cliente. Ok, perfecto. Con los tools. Con todos los... Constabilizados para el servicio de las personas. Se recibe a la cliente con todo el alcohol en gel, el sanitizador. Hay espacios como esto, una mesa y una silla en cada bloque de trabajo para que la clienta sepan en sus pertenencias. Claro. Y si me acompañan un poquito por acá, les voy a mostrar la zona de pileta. Importante. Sí. Súper importante esto. ¿Dónde? Ah, mirá, clausurado. Ah, perfecto. Hay una separación. Genial. En donde había tres, ahora hay dos. De un metro y medio por cliente o por persona. Bien. Horach, ¿puedes hacer una pregunta? Sí, sí. Brunito, te hago una consulta. ¿Ambos tienen que tener barbijo, vos y la clienta? O en el caso tuyo es el profesional y la clienta no. El protocolo oficial nos manda lo que es terminantemente prohibido ingresar al salón sin barbijo. Correcto. El barbijo es permanentemente, tanto el profesional como el cliente. Ah, perfecto. Y los profesionales con también protección en los ojos, ya sea esas gafas o ya sea algún tipo de máscara. Es fundamental, yo me voy a sacar acá para mandarles un beso a ustedes, pero es muy necesario el tapabocas. Sí, claro, es imprescindible. Y cubrir. Imprescindible es lo demás. Y escuchame una cosa, Bruno, ¿hay algún tipo de servicio que todavía no se pueda brindar? ¿O en la peluquería se pueden brindar con estos protocolos todo lo que habitualmente se hacía? En los servicios completos se pueden brindar. Lo que todavía no tiene protocolo es el maquillaje social. Ajá, es verdad, es verdad. Y el alisado, que también es muy invasivo, ¿también ya lo pueden hacer? Lo podemos hacer los salones que tengan el espacio adecuado, con la ventilación adecuada. Otra de las cosas fundamentales del protocolo oficial del gobierno para las peluquerías es que se ventilen los espacios permanentemente. La ventaja del salón de Bruno es que tiene una doble circulación y es casi cuadrado, así que es ideal porque están bien determinados los lugares. Bruno, ¿y con qué te estás encontrando? Terminó la cuarentena, sé que hay un montón de mujeres desesperadas, ya estaban desesperadas, por raíces, por pelos y por desastres que se hicieron durante la cuarentena. ¿Con qué te estás encontrando? Mirá, lo que más me llamó la atención es el estado de ánimo, el estado emocional. Bueno, las clientes entraban y querían abalanzarse, abalanzar... Contacto con otra persona que no sea su psicólogo. Bueno, es una terapia para las mujeres, la peluquería es una terapia. No, pero también tiene que ver con encontrarte con alguien fuera de tu cosa cotidiana. Totalmente. Y después, bueno, en un 90% cabellos que van directamente a terapia intensiva... ¡Guau! ...el uso de las únicas en casa han hecho estrago. Claro, los rubios ya no son rubios en tu casa, de hecho. Pasan a ser cenizazos. Verdes. O verdes. Sí, están como yerba mate en los cabellos. Es verdad, es eso. Abatidas, abatidas por la cuarentena. Es que es difícil, claro. No, pero aparte, a ver, son 120 días. Si no se hicieron nada, las raíces son casi de 4 centímetros. ¿Y el crecimiento de cuánto es? ¿No? Claro. Les quiero mostrar algo importante, que es la sanitización de las herramientas que son a partir de ahora de uso exclusivo de cada profesional. Ah, eso es importante. Ok, cada profesional tiene sus herramientas de trabajo y hay que sanitizarlas entre cliente y cliente. Como los cocineros. Aquí están todas las herramientas y el alcohol en gel al 70% permanentemente rociando todos los elementos que usamos. Es fundamental. Brunito... Y la... Gracias, ¿no? Te hago una pregunta que tal vez suena antipática. En tu caso, sos un profesional de muchos años, que tenés una economía como para poder cumplir con todos estos protocolos. ¿Aquel peluquero que está recién empezando, es accesible esta forma de cuidarse y cuidar a la clienta? ¿La del protocolo oficial del gobierno? Sí, es apta justamente. Después de recibir el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, después de recibir más de 30 protocolos de distintas instituciones que agrupan a los hacedores de belleza, lograron un protocolo de 15 carillas, el cual la mayoría son sugerencias. O sea, hay muy pocas cosas como estas que les mostré que son obligatorias. Está bien, perfecto. La posibilidad económica es para todo el mundo, para el más chico como para... Qué bueno, qué bueno, qué bueno eso. Y sí, pues imagínate venir de 120 días y tener cerrada la peluquería que encima tengas que poner... Obvio, no todos tienen un salón como el de Bruno, claro. Bruno, ¿tenés una clienta ahí en el fondo? ¿Podemos llegar hasta ahí a ver un poquito cómo están trabajando? Si me acompañas... Dale, te acompaña la cámara. Bueno, es súper amplio el salón de Bruno, mirá. Dale, está bien, ahora que está cerca de la clienta, sí. Acá estamos en la parte de color. Bueno, con Omar, que es un colorista que está conmigo acá en el equipo hace más de 35 años. Mirá vos. El súper colorista de Buenos Aires, que me dijo que es. Así que bueno, y estamos así acostumbrándonos a trabajar en esta calma y en este clima. Que les digo que desde ya es súper trabajar con esta tranquilidad. Claro, porque antes eso era tomado de una discoteca. Una privilegiada ella. La verdad que sí, tiene toda la peluquería prácticamente para ella. Bruno, nos ponemos muy contentos de verte en el salón. Feliz, una mujer feliz saludando. El salón activo, el salón vivo. Qué alegría, qué alegría enorme. Nos alegramos mucho por vos y por todos nuestros amigos, los estilistas, los peluqueros, el peluquero de barrio. La verdad que sí. El jardín. Lindo jardín. Tenemos una del jardín donde pueden tomar un poquito de aire y ven un poco de verde. Está bueno. Está muy bien. Qué alegría. Bruno, nos ponemos muy contentos de que estés pudiendo trabajar nuevamente. Te mandamos un gran abrazo a vos y a todos los peluqueros y estilistas del país que nuevamente tienen la posibilidad de trabajar después de tantos días. Un gran cariño, Bruno. Gracias. Los extraño mucho. Muchas gracias, Bruno. Adiós. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y siempre voy a pensar que esto que estamos viendo se podía haber hecho hace dos meses, ¿no? Un barbijo para el cliente, un barbijo para el que está atendiendo, alcohol en gel. No era tan complicado, era cuestión de proponérselo y llevarlo para adelante. Y una industria tan, 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 que da tanto trabajo, podía haber funcionado hace un tiempo. Nos ponemos contentos que estés funcionando en este momento. Si vos querés vender tus joyas, alhajas, relojes brillantes, joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 5.600 pesos el gramo de oro de 18 kilates. Son los únicos que pagan sus alhajas por alhajas. Joyería Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Gracias, Mirta. Un beso enorme, como siempre aquí desde la jaula de la moda. Ayer mostraron una tendencia secreta en mi ausencia. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo se llama? Era el jogging de Batik. Ah, lindo ese, que es como muy... Estallido, para las chicas es fundamental. Todas las chicas en redes, las chicas de Instagram lo tienen. Lo tienen, exacto. Vimos una marca que lo mostró, muy lindo. Era, me lo quiso regalar Mariano, pero yo no lo acepté, una pancita al aire. Ah. Y yo soy friolento. Él es pancita al aire. Es solo por eso el problema. El mago de la moda, atento a todo esto, diciendo, chicas, por ahí no tienen ganas de gastar plata. O por ahí tienen un jogging. Sí. Tienen un jogging que producto de limpiar algunas cosas ha quedado un baquete y decís, ¿cómo hago? Bueno, hoy ese jogging, baqueta, que estabas a punto de regalarlo, se puede transformar en la pieza de tu vestidor más importante. Uy, se viene abajo todo. Vas a romper todo y te vamos a quedar tan bien trompada. Es que está como los pelujeros, está desesperado por volver. Está del otro lado del vidrio. Ah, ahí no se lo escucha, no se lo escucha cuando habla por los dobles vidrios. No sé cómo se estrepó porque estamos en un quinto piso, pero ustedes... Ah, la puerta. No, fíjense la seguridad que tienen las rejas, ¿no? Son inviolables. Lo que es el doble cristal que tenemos, que no se escucha nada. Bueno, están con muchas ganas de entrar el mago de la moda. Cuidado. Podemos ver la tendencia de ayer, esto es lo que mostraba Mariano, y hoy el mago te va a explicar cómo hacerlo. Te podés ahorrar el viaje a la... Cuidado, Zanio, todo abajo. Pará, mago, pará. Ahí estaba el papa, conociendo el programa. Sí, sí, sí. Estaba... Después me vi, ¿sabes cómo me favorecía la carita? Muy bien. Y ahí estaba Mariano contando esta tendencia secreta. Para que vos la puedas hacer en tu casa, que todavía estás en cuarentena y por ahí tenés un poquito de tiempo. Esto es muy sencillo. Necesitas unas salinas nada más. Unas buenas salininas. Y la explicación del señor... ¡Mago de la moda! ¡Bienvenido! ¡Bacó por la terraza! Mago de la moda. ¡El Mago de la moda! ¡El Mago de la moda! Dios mío, lo que es este castillo Es inviolable Ay, bienvenido De paso les limpié los vidrios Que eran un desastre Escuchame Qué femenino vino hoy el mago de la moda Porque el mago siempre suele ser como más No, lo que pasa es que Ay, qué consoreo que sacó el mago de la moda A ver si alguien se dio cuenta lo que hice Limpié el lago Mirá como está todo El lago es verdad Tiene que darle agua a las plantas Bastante seca, nena Bueno, estamos regulando Bueno, ¿puedo pararme a ver qué es lo que vas a hacer? ¿Vos viste de silueta lo bien que está el mago? Está muy bien el mago Y sí, estoy con una dieta ¿Qué dieta? La de la varita mágica No pan, no harinas y mucho sexo Está muriendo de hambre también Sexo virtual ¿En serio? ¿Con quién? Nada, con uno de los cámaras Con uno de los cámaras ¿Qué tenés para mostrarnos? Mirá, estoy recontra auspiciado Estás auspiciadísimo hoy Anilinas Ah, es alucinante No, no, no Pero mirá lo que es esto Me es mago y confección Tengo de todo De todo, de todo Tengo unos colores impresionantes Tengo unos colores impresionantes Para la niña que lo ve Hay colores que no pensé que existían Bueno Guantes Cabal ¿Qué vas a buscar? Tengo de los colores Azul cielo Pulsoso Salferino Lila Son nombres fantasías Que me han hecho para mí La gente de Jack Color Jack Color Bien, ¿qué vas a hacer? Bueno, guantes La de Lila mancha muchísimo No me digas Sí, alejate ¿Qué te quedó? Te quedó un dedo Esperá que mi productora Me está hablando Me puso los guantes Entré Bien, ¿no? Bueno, esperá Mi asistente personal No sabe ponerse los guantes No, porque bueno Es complicado No, tal vez va un dedo En cada dedito Ahí está bien Bueno, importante Ya te dije Cuidá la ropita Ponete lo que no usas nunca En tu casa ¿Esa remera es de batalla? Sacame la caja en cuanto puedas Te la saco, Nico Dale, ahí está Porque me hablan por Ah, ok, ok De cucarach Así tenemos espacio De cucarach Bueno Importante ¿Cómo estás de luz acá? ¿Bien? Bien, bien No se me notan Una costura, nada Nada, nada, nada Bueno, un bols No se acuerda de alguien Ah, sí, una amiga nuestra Sí, sí, sí Mucho Un bols que es importante Para sumergirla Bueno, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Tener una remera Agarrás una remera Una prenda Lo que tengas ganas Una campera Un pantalón Un buzo Tienes ganas de tratar Un buzo Y lo anudás De la manera que quieras Este supuestamente Me lo prepararon Mi equipo me lo preparó Ya está armado Lúdico Entonces vos lo que agarrás Son banditas elásticas Sí Y va generando nuditos Por ejemplo A mí me gustaría manchar acá Taca, taca, taca Genero un nudito Ok Y una vez que tengo ya armado este Vamos con el ejemplo Sin hacer Lo que haces es Lo metes adentro del bols Lo metes en el bols Lo introducís ¿Qué color querés que hagamos? Lo preparás en una botella Lo preparo en una botella Lo diluyo con agua Y lo preparo A mí me gusta ¿Qué te gusta? Y me gustaría como el granadina Sí Con naranja está bien Sí Vení, vení Vení, vení Acompañanos No, tanta gente Tampoco dejanía Bueno Entonces, ¿qué haces? Muy despacito Mirá, muy despacito Sí Lo manchas Lo teñís Lo vas manchando Sí, claro Lo manchas ¿Ves que se va manchando? Sí A la cámara A la cámara ¿Cómo está? ¿Ahí se ve bien? Diré o no ¿Ves? Mirá, lo tirás Un chorrito Lo tirás ¿Qué otro color querés que ponga? Y naranja Naranja es perfecto Es una linda combinación La linda combinación Se parece al vestido Juan Avial Agarramos el naranja Naranja Y lo que hacemos es Nuevamente Tiramos Mirá que no te ha alcanzado El Sebastián Fíjate Seba, ¿me estás viendo bien o no? Sebas es el Sí, obvio Perfecto Cebita, ¿me estás viendo? Mirá Hacemos una cosa Hay un tutorial que el mago Porque el mago estuvo súper producido Así que vamos a ver el tutorial Para que ustedes lo vean en detalle Y el mago nos va contando todo Mientras tanto yo sigo trabajando Sí, por supuesto Manos a las O A ver, vamos a ver el tutorial Señor director Sí, a ver Ah Bueno ¿Ves lo que estamos haciendo ahí? Tenemos los rollitos ya armados Estás mezclando la anilina Y lo que haces es Lo vas salpicando Y vas generando diferentes colores Divino Arcoiris Tatatata Tatatata Keli Si alguien tiene alguna prenda ahora Coco Fernández me pidió una para el weekend Para ir a jugar al golf Ah, ¿en serio? Sí Y me pidió Yo que lo sigo en la red Yo sé Porque está muy clásica Lo noto muy clásico a la hora de jugar al golf Bueno Él me pidió una multicolor Que diga Coco 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 Bueno Tengo una terminada ¿Se animan? Está bien Sí Mirá, tengo una Vamos a hablar nuevamente Está bueno cómo está contada la historia Arras un golf Nuevamente Lo vas anudando Ahí está la remera Terminada ya ¿Y cómo llega a ese día? Es una ilimitada manera La ropa en el bol De anudar Anudadas Sí Anilina La preparás La teñís, la manchás un poquito Le pones otro color Fijate que le vas tirando de a poquito Va tomando, va tomando, va tomando Y una vez que lo desatás Siempre los números impares es mejor Porque entonces los contrastes Lo vas contrastando Hace que se vean Bueno Y tengo una terminada ya A ver, ¿qué me quedó? Mirá Lo que hacemos es Le vamos sacando las gomitas Estas que van haciendo este rollito Sí Lo vas terminando Le sacás una Esta es la que preparé para Coco ¿La hiciste vos? Con tus propias manos Obvio, mi amor No dormí anoche Ay, no Ay, la ilusión que le va a dar Cuando la reciba ¿Te estará mirando? Yo espero que si Coco ve todo Coco, ¿estás mirando? A ver, a ver cómo te quedó Por ahí a él le gusta Mago del amo Mirá Ah, el talle de Coco junto De Coco me quedó Es el talle de Coco Dicen que está entrenadísimo Que está magro Magro, magro Tetas abdominales No, no Abrila bien Para que se note el trabajo Cómo colaboran con el mago Los dos, ¿eh? Mirá Sí, sí, sí Mirá Dios mío ¿Te gusta? Me encanta ¿Te gusta, Coco? Nada me hace más ilusión Mostra la espalda La espalda que hay más trabajo De color ahí Y la espalda la manché más Esta cosa del arco iris gay Le puse Está bien Le podés res Ahí quedó Entonces, ¿qué es importante Que tengas en tu casa? Bandas elásticas Diferentes colores de anilina Que tengas algo Para no mancharte manos Y ropa Un board Y el estilo del mago Imprescindible La varita La varita La varita La varita Es el secreto Si no tenés varita No te sale Me gustaría despedirme ¿Cómo te vas a hacer? Se va el mago Se va el mago Me gustaría despedirme Pidiendo paz para el mundo La unión Y que termine pronto esta cuarentena Es como una miss Es como una miss Una miss Ah, me tengo que quedar Me gusta el mensaje El mago se queda Mi invitado El mago se queda Tiene como una orden Y el control El mago se queda Ahora entendemos tantas cosas Que pasa este programa Mariano escucha voces todo el tiempo Voces contradictorias Voces que le dicen Vas para un lado No vas para otro Y él, bueno Ves que ayer Yo estuve Todo un primer bloque bien Porque La había sacado Se la había desconectado Y después me di cuenta Que la tenía que tener puesto Con razón Me quedo, eh Me quedo Me quedo un rato más Vamos a aprovechar Para ver el challenge De la gente Que sigue desfilando Están desfilando Mirá que lindo Ay, la princesa Prana de Villalugano Que tenía ganas De ser una princesa Y ella es una princesa Por supuesto Muy linda Prana de Villalugano Divina Mirá Mirá ella Es Marcela Guerra Es Marcela Guerra Es verdad Y ella es la primera vez Que aparece Es una virtueta Este espacio virtual Y fijate el plano Que la estira de abajo Mirá lo que es él Mirá Luis Muy bueno el mono Mirá Es un mono Es un equipo de gimnasia Está muy bien Luisito La conejita Con los ositos Osito Un capucho Un canguro Es un canguro Con forma de osito Nunca Pablo de Córdoba Ay, a Pablito Una performance Pablo pensé Que era Charlie San Martín El que da Zumba Mirálo Y fijate el marco El marco Animal Print Me voy a ver Lo que es el prenda De Burlingham Haciendo desfilas No, el perro también No, hay destreza El perro desfila Mirá Me encanta No, hay destreza animal Porque viste que estuvo ensayado Primero el perrito Primero ella Y después el perrito Me encanta Sigan mandando los videos Sigan el challenge Seguimos queriendo Que participen De la jaula de la moda Esto es una pasada Que está abierta Para todo el mundo Y me encanta Que puedan desfilar En la jaula de la moda Para muchas modelos Durante muchos tipos Fue un sueño Estar en la jaula de la moda Hicimos los concursos Hicimos las masterclass Y muchas chicas nos decían Mi sueño era Desfilar en la jaula de la moda Vos podés desfilar En cualquier lugar del país En cualquier lugar del mundo Y estar desfilando En la jaula de la moda Topacio Sos topacio hoy Te quedó bien el lifting Te quedó bien el lifting No se nota nada No Estás muy bien operado Nada Nada Quiero contarle Que el señor Horacio Cava Se sacó las bolsitas Es verdad Le hicieron un camarín Para que él pueda dormir Anoche acá Porque la prensa Estaba arriba de él No la prensa estaba agolpada Hablale Estaban esperando Que salga La china suave con el hijo Y yo de mi operación Claro Llega al teatro El primer stand-up Ay, mi amor La jaula de la moda Nosotros vamos a matar Sí, mi amor Mirá que bueno Es la jaula de la moda Para el stand-up No te lo podés perder Ay, mi amor Carmen Barberi 22 de abril Frezca 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 La tijera Centradas en Plateanet.com Es de cilas centradas Ya nos pidieron del Conrad Del show ¿En serio? Sí, la gente del Conrad Está pidiendo En verano Conrad 350 pesos la entrada Bueno Nada, nada, nada Plateanet.com Stand-up Bonísimo Con todas las cosas Que nunca se animaron A contar De la moda Pero preparate Cuando te cuente Quién fue La que le revolió El cepillo A la peluquera Me lo guardo para ahí Yo te voy a contar Quién le ponía Gel Adentro de los zapatos A sus compañeras de trabajo No, no, no Metían el piecito Y Y la prohibida Hay una prohibida No puede ir a ningún lado Había una que aprovechaba En los cambios de ropa Cuando hacían desfiles De trajes de baño Y les afanaba La ropa interior De las compañeras Una mujer maravillosa Que fue modelo Actriz Conductora Estaba por hacer Algo que era Lo más importante En ese momento En su carrera Que salía a conducir El Martín Fierro Así que son Tres, cuatro Y Les cerraron La escenografía Y la maquilladora Embarazada Rompimos la escenografía Una supermodelo Que le gustaban Las cosas ajenas Un modelo Que a cada desfile Se iba con los peores Zapatos viejos Que tenía Se iba con los zapatos Nuevos del desfile Y dejaba los zapatos viejos En la caja de zapatos A una conductora Que hay muchas Le cambiaban las etiquetas De la ropa No Y un día Hubo un desfile Gigantesco Gigantesco Gigante, gigante Gigante, gigante Era tan descontrolado Todo que terminaba La pasada Y había amigos De los modelos Llevándose la ropa Por la puerta de atrás Cuando el diseñador Llegó Estaban los percheros Vacíos Va Literalmente Vacíos Todo esto Por un precio Super accesible Super accesible El precio 350 pesos Platea En el punto ¿Qué contará Claudio? ¿Qué contará Claudio? Porque él tiene la intimidad De las estrellas Cuando hace su vestido Cada una Bueno, llega el primer estándar De la moda Y no te lo podés perder Hacemos una pausa Y en seguida volvemos ¡Oh, qué lindo! ¡Gracias! Todavía Ya estábamos preparados Para trabajar Me encanta el cuadro Me encanta el cuadro Un divino El abuelo Casi se lastima Ayer me llegó una foto De un noticiero De otro país Que decía Anciano de 51 años Internado en estado crítico ¿What? ¿Anciano de 51 años? Mi amor Igual la pusieron Hay otras veces Lo hicieron Basta No se hace Basta Bueno Vamos a hacer actividad física Con Virginia Porque los jueves Hacemos actividad física Y hoy lo hacemos con elásticos Me encanta Gracias a todos los elásticos divinos Que nos mandaron La gente de Fitness ¡Fitness Ass! ¡Fitness Ass! Gracias Divinos ¿En qué colores viene Fitness Ass? Me gusta Porque me gusta Total Black Me gusta Viene Porque a mí me tiene que motivar Y déjame contarte que son buenos Porque algunos No son imposibles de trabajar Bien Buena resistencia Muchas gracias Si yo lo puedo hacer Atención Porque ahora tenemos Las tostadas Exquisitas De arroz Molinos del bosque Las probaste Son geniales Son exquisitas Son súper livianas Son libres de gluten Naturales Crocantes Ideales Para dietas equilibradas Van con todo Son saludables Y aptas para celíacos A las tostadas De arroz Molinos del bosque Las podés encontrar En los mejores supermercados Del país En sus sabores Clásico Light Sin sal Dulces Y chocolate Lo más importante Las tostadas Molinos del bosque Van con todo En tu desayuno En la comida En la merienda En cualquier momento del día Las tostadas De arroz Molinos del bosque Es una marca De productos carilo Y lo importante Es que van con todo Hacete fan En las redes sociales Que ahí comparten Tips Recetas Y vas a encontrar Todas las propuestas De los productos carilo Van con todo Acordate Y las encuentras En Uruguay Y en Paraguay También Muchas gracias Productos carilo Riquísimo Todo Saludable Todo Y antes de hacer gimnasio Una carilo Me viene fantástico Antes Después Vamos A jugar Podés Votar Quienes son Estas dos Criaturas Que están Con esta Tendencia Que es este equipo De Príncipe de Gales Mezclado No son morochas Otra ayuda Ninguna de las dos Una de ellas Actualmente Trabaja de periodista Y lo hace muy bien Sin ser periodista Trabaja de periodista Pero no lo es Y lo hace muy bien Destapemos la Destapemos la más fácil Podríamos llegar a decir Sí Estiletos La más fácil ¿Quién es Estiletos? Estiletos Señorita Estiletos Bienvenida La número uno Le damos la bienvenida A la uno A la uno A la uno Obvio La que está en la ventana Vamos Mago Vamos a esta para la otra Dale La otra se encanta Porque así como te digo una cosa Te digo otra Es que creamos conflictos Al decir la uno No, no La otra trabajó con Fabián Y reventaron la televisión Carina Mazzoni Eran los looks más seguidos De la televisión Cuando lo hacíamos Las que le copiaban más Las uno y una marca En un momento Las uno y una marca No voy a decir cuál es la marca Pero las uno y una marca Bueno, ok Bueno, solo queda por develar una Mirá que lindas Dos maneras cancheras Carina Con unas zapatillas Casi como que lo dejó Medio esporchito Sí Muy bien Sí, 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 sí Bueno, falta develar la otra Nada más Así que A participar Que se pueden ganar Lo hemos El tejido Lo hemos visto en la jaula Como darle rock A una sastrería Como es el Príncipe de Gales Con ese género tan lindo Rock de esa manera Muy bien Súper bien Bueno, hoy hacemos Actividad física Con elásticos Bien Para eso la tenemos A nuestra amiga Virginia Elizalde Bravo ¿Cómo estás? ¿Cómo andan chicos? Muy bien Muy bien ¿Ves cómo arrancaste? Arriba Hoy Mariano tiene muchas ganas Hoy está con muchas ganas Sí, estoy Ahí tengo que descargar ¿Qué vamos a hacer? Espero que haga En todos los ejercicios Vamos a trabajar con elásticos Ahí yo te escuché Que decías Que hay de distintos colores Y en realidad Los colores son Porque son de diferentes resistencias Ah El naranja Que sería una resistencia intermedia ¿No es cierto? Intermedio Intermedio Es un intermedio Sí, el negro Agradecer a mi gorrito Ay, te combina con tu gorro A nuestros amigos De FatherTrackers 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 Gracias por esto Muy lindo Que todo el equipo De la jaula te guste Gracias Acá vos tenés en gris Muy clásico Tranquilo Bien Muy lindo Muy lindo Me lo voy a poner Lo voy a usar Ya te llegará el tuyo Vir Bueno Me voy a sacar el saco Así hacemos esto Como corresponde Bueno, estamos con elásticos En las manos Colchonetas Yo estoy muy deportivo ¿Qué más necesitamos Virgie? Eso Y un poco de agua Y lo bueno Los que no tienen Este tipo de elásticos En su casa Pueden agarrar un elástico Las mujeres tenemos elásticos Una calza vencida Una media ¿Verdad? Una media bien gruesa Porque las cancams Y niñitas No tienen tanta resistencia Pero las gruesas Sí tienen más resistencia O si no Las que son de descanso Que son más dúlguras Una pregunta antes de empezar Vir Necesitas entrar en calor Como todos los ejercicios Siempre Siempre Hay que entrar siempre en calor No puedo parar No puedo parar Hay dos cosas fundamentales La entrada en calor Y después la elongación Porque si no quedamos todos Con los músculos duros Hay que generar Que se mueva el ácido láctico Elongando El psoas Y de entrada Obvio Hay que entrar Yo ya estuve Ya estuve entrando en calor Hoy hablás del ácido láctico Y ahí le brillan los ojitos Estúpido Bueno Javier estuvo entrando en calor Nosotros también Vamos a empezar Hoy vamos a hacer Les preparé el sexto ejercicio Y vamos a estar haciendo Ocho repeticiones Lo ideal es Bueno Con ustedes no Vamos a estar Pero para Para los que nos están viendo Son ocho repeticiones Entre ocho y diez Por eso es un poquito más exigente Que trabajamos un poco fuerte Los músculos No traten de hacer diez entradas No Olvídate Recordá que Horacio está convalesciente No Estuve internado Y que yo soy de riesgo Estuve internado Hacerme preguntar ¿Cuánto tiempo me duele la carta? Por las ganas Pago Tengo que irme al banco De hacer la clase de gimnasia Y irme al banco Vamos Vamos ¿Qué hacemos? A las ocho de la noche iba al banco No Mirá Mariano Que esto nos prepara especial Para tus rodillas Porque son para trabajar bien Los cuádriceps Rodillas gastadas Tengo Tanto arrastrar Por eso Pero para Para el dolor de rodillas Lo mejor es fortalecer bien los cuádriceps Es verdad Para que no trabajes tanto Muy bien Empecemos entonces Bueno ¿Están listos? Sí ¿Estamos? Bueno Ponemos los dos pies Arriba Del elástico Sí Lo agarramos ahí Nos bajamos Y lo ponemos por atrás Lo mantenemos ahí Y ahora vamos a hacer A ver Corregime las piernas ¿Están bien? Estás con las piernas Muy bien Por ahí Es una rana Cerra las piernas No bueno Pero quería que me corrijan Las rodillas hacia afuera ¿O qué? Te vas a lastimar las rodillas Para eso tendrías que tener las piernas Los pies más separados Ok, perfecto Y de costado Hay que bajar ahí Nunca va a bajar ahí Que si yo bajo para adelante Con las rodillas Las bastimo Así que siempre ahí atrás Perfecto Y ahí hacen la resistencia Se dan cuenta Se dan cuenta que trabajan mucho más Que con una sentadilla común Es verdad Tienen que ir más arriba que puedan Verdad Muy bien Muy bien Primer ejercicio Tachado Completado Genial Ahora vamos a hacer Eso eran sentadillas Sí Ahora vamos a hacer Estocadas Que me voy a poner de costado Con una sola pierna Un pie pisando el elástico Sí Y voy atrás Y bajo Siempre hacia atrás Y también Hago esto con los brazos Cuando vas hacia atrás Estoy trabajando Claro Estoy trabajando Bíceps Cola Y cuádriceps Ok Qué completo Es súper completo Muy completo Y vamos cambiando Cuanto más espacio lo hagan Más va a trabajar Ah Hay que hacerlo lento Hay que hacerlo lento Bien Genial Ahí Con una pierna Y la otra Cuidado del elástico Es un riesgo Estocada Completado Importante tener los elásticos Bien agarrados Para que no se te disparen Para cualquier lado Aquel que nunca trabajó Sí Si no Si no te da un latín Es lo primero que hay que agarrar Hay que agarrar bien el elástico No te olvides que hace dos añitos Le rompí la carita a Horacio Con una pelota Hoy tengo miedo Bien Ponete más lejos Tercer ejercicio Bueno el otro es El otro El otro pajarado Es Con una pierna Vamos a hacer Sentadilla con uno Pero vamos a ir Giro Ahí Entonces trabajo Isométrico El cuádricep Que no se mueve O sea fijo Está fijo Y el otro se mueve Ah fijo Ok Me siento Trabajar Me siento señorita fitness Ahí Ah ok Ahí Para un lado Y para el otro Perfecto Y cambias de pierna Muy bien Muy bien Ya lo tenemos Este también Genial Ya tenemos tres No Cuatro Cuatro Al piso Cuatro adentro Tengo ya Es la cuarta Que tengo adentro Este no era el cuarto No para Hicimos primero este Después hicimos estocada Después hicimos el de lateral Y algo más hicimos o no Tres adentro tengo Basta Vamos Vamos con el cuarto entonces Al piso Ahora vamos a trabajar Abdominales Y brazos Ok Está bueno porque uno combina Combina los grupos musculares Ah si Entonces ahora Un solo pie Si Si Me acuesto Con los brazos levantados Estiro Si Traigo Uy si Lo puedo dejar Uy si Como labura este Me mata No me está matando Cuanto más Un poro Está durísimo Uy Uy Vos sabés que me gritan Vos sabés Virginia Que desde que hago gimnasia con vos Por la calle me gritan Paola Miranda ¿En serio? Si Es como pilates esto Te voy a hacer el amor Buenísimo Este es el cuarto Nos quedan un par de ejercicios más todavía Genial A ver Mientras ustedes siguen trabajando Les quiero contar Que arrancó el hot sale de Bando Aprovechá los descuentos Y Anotá y agrandá tu look Bando para este invierno Suéter, ponchos, bufandas, pasminas De todos los talles y colores Atención mayorista Emprendedores y minoristas Bando también tiene venta al público Ahí están todos los datos Para que vos puedas entrar en contacto Y aprovechá el hot sale de Bando Hay super descuentos Entra al catálogo online Llévate lo que más te guste Un saludo enorme a Marcelo Katz Muchos años en el rubro Siempre tirando para adelante Y más en este momento Más que nunca Trae apoyando a los clientes Y al equipo de vendedores Un gran abrazo Marcelo Y a toda la familia Vanlon Que trabaja diariamente Pensando en sus clientes Yo le quiero mandar Un abrazo enorme A Carmelo de Pasotti 30 años de trayectoria Haciendo el mejor calzado tradicional ¿Es calzado italiano? Voy a decir calzado italiano Sí Calzado Pasotti Pasotti.com.ar Ahí podés encontrar Todas las propuestas Si querés La experiencia Y la trayectoria De 30 años Dedicado al calzado Sin lugar a dudas Es Pasotti Hacemos una pausa Y volvemos A la gym Con Virginia Lizalde Hoy Con elástico Mirá como está Fabián Está pero más intratable Que nunca Este bien que te queda El plano S Es María Muchante Hacemos una pausa Ya venimos Ya rompiste ¿Qué rompiste? Nada No rompan nada Por favor Sir Si se resplió el cuerpo Sir Fausto Ustedes saben Que es fabricante nacional De fitocosméticos naturales Y tiene todo Para el look del hombre Podés encontrar Shampoo para el pelo Para la barba Ceras para el pelo Y modeladora para la barba Tónico Gel También ropa de cuero Como esa campera Que estás viendo En este momento Zapatos Bolsos Mochilas Todo de primerísima calidad Y hasta tragos Fito coctelería La exclusiva línea Origins Que podés encontrar En su página web Que tenés absolutamente De todo Y tenés los precios Que es lo más importante Sirfausto.com Ahí lo arrastrás Al carrito de compras Lo pagás Y te lo mandan a tu casa Es súper fácil Y en Instagram En arroba Sir Fausto Podés encontrar También todos los productos Y un montón de acciones Actividades Cursos de coctelería Cursos de peluquería Cursos de estilismo Charlas Bueno Atento a todo eso Si vos querés ser un hombre 20-21 Tenés que ser un hombre Sir Fausto Sin lugar a dudas Y ahora Vamos a culminar Esta clase Con el último ejercicio Que tiene La señorita Virginia Antes tenemos Antes tenemos Antes tenemos El juego Recordamos el juego Por favor ¿Quién ganar? Este es el juego Por un lado Tenemos a A Karina Masoco Con este look Pensé que era yo Porque la pose es así Y tenés un poco de fluo También en tus En tus medias Y me di cuenta Que no, no era yo A ver, hace la voz No soy yo No sos vos Y Mariano No sos vos Es ella La otra integrante De esta dupla De este juego Es A ver a quién le sale Es Nicole Número uno Niki Nicole Nicole Neumann Y ahí la vemos Con este look Enamorada ¿Quién? Enamorada Mi amiga ¿Sí? ¿En serio? ¿De quién? ¿Hay romance? Ya se enterarán Bueno Se enterarán también Por las redes Quién es la persona ganadora Y que se gana El tejido maravilloso Doctor, doctor Doctor, doctor ¿Mediático? Soy Nicole Neumann ¿Tenés un dato? Hay un doctor Pregúntale vos, Virginia Pregúntale vos ¿Quién es el novio de Nicole? Che, Mariano ¿Quién es el novio de Nicole? Te voy a responder Que la medicina Está en esa familia ¿Qué área de la medicina? Claro Y es un excelente doctor No, ¿qué área de la medicina? En general Es un gran médico Canat ¿No es de la AES? ¿Es un poco más grande? Muy interesante Me encanta Una pieza de relojería ¿Estaba soltero? Eso no se pregunta No se pregunta esas cosas Claro, por la duda Evidente Ella nunca toca Lo que no está soltero Nicole Jamás Quieren entrar Dos alumnos más Y no tienen la revisación médica Bueno El último ejercicio Vir, ¿qué vamos a hacer? Chicos, sin revisación médica No pueden entrar Es verdad Vamos a trabajar Piernas y cola Vamos a terminar con ese Así que Miren lo que hago A ver La rodilla Paso Sí Pero está buenísimo Está buenísimo Pongo ahí el elástico Entre medio de la zapatilla Apoyo Uy Eso no tiene que pasar Una pierna Eso no tiene que pasar ¿Una sola o las dos? Ahí va No, una sola Esperen que se me mueve Para arriba Ahí está Apoyo ahí Y voy Arriba Uy Sería la famosa patadita de burro, querida, ¿no? Burro vos Sí Pero con resistencia Que es buenísimo Trabaja un montón Sí Ahí va Mejor acá el boomerang, nena Tomalo Fabián de frente Ahí es Bueno, es lindo ese plano Ahí va Pueden hacerlo para arriba también Hay que tener cuidado Porque se patina No tengo nada de cola Pero bueno Ahí está Es verdad Sobre el dos y vas a tener Ahí También lo pueden hacer así Como patadita Pero mejor es ahí Ahí trabaja más Acá trabaja muchísimo también, ¿eh? Ok Patadita Sí, muy bien Fuerte el glúteo Lo tengo hirviendo Sí Vos siempre lo tenés hirviendo Ay, tengo el glúteo hirviendo El glúteo El glúteo Un solo glúteo Tengo la colita hervida Pero vos tenés que calcular bien Porque si trabajas mucho Ah, me voy al otro lado Me dejé trabajar las dos cachas Claro Horacio pagó media jornada de clase Ya se levantó No, lo que pasa es que estuve internado En mi casa Dije, mirá que estuve internado Y me miré diciendo Esa carta no vale más Me dijeron ayer ¿Cuántos días la vas a usar? Vir, te mandamos un beso grande Como siempre un placer Que compartas los jueves con nosotros Un beso enorme Muchísimas gracias Nos vemos Bueno, hoy más tranquilo estuvo todo La verdad que sí Qué suerte Los veo en la ducha A vos la temperatura Todos los días Vení, vení, vení No te vayas Ese gorro Déjamelo que me gusta Sácamelo en la ducha Casi dejaste el sombrero puesto Voy a tener que conseguirlo Por otro lado Al final no lo tenés Porque lo querés No, mañana Que lo pasen lindo Le quiero mandar un abrazo Especialmente a Gaby de Infinite Que me consiguió estas gafas A último momento Para que pudiera estar en el aire Porque si no Gaby es lo más canchero Gaby es lo más Así que muchas gracias Infinite Están con el hot set también ellos Así que presten atención Gracias por todo Gracias a ustedes Por haberte invitado a hacer un lindo No, no Uy, Miguel Uy, Miguel te agarra ahora En el vestuario Pará, pará, pará ¿Dónde es el baño? ¿Para dónde es? Cerquita mío ¿Para allá? Sí Perfecto Bueno, arranca, eh Arranca, dale, dale Arranca para allá Chao, muchachos Chao No, no No, no